Hoy estoy muy feliz de anunciar para ustedes la contratación del nuevo jugador brasilero, Juninho Mineiro, que viene directamente del Vasco da Gama. Juninho, él es sub seis meses, pero claramente es una gran promesa del fútbol. Una pregunta, Rafael Vendramini, del Jornal de Esportes del Brasil. ¿Ese es el padre de él? Sí, y el empresario. Él es Junior Negão, que es exjugador del Vasco. Y Junior es quien ha venido direccionando y administrando la carrera de Juninho, desde cuando él estaba en las categorías de base del Bragantino. Todavía en la barriga de la madre, claro. ¿Mas él ya juega fútbol? Es que él todavía no abrió los ojos. Pero creo yo que de aquí a unos seis años ya va a estar entrenando con la bola, dominando la esférica. ¿No propio Barcelona? No. Lo vamos a prestar primero para el Benfica de Portugal, para que él pueda tener el ritmo que estamos necesitando. Y así cuando él ya cumpla los ocho años, podrá pasar para los profesionales. ¿Y el valor de la transacción? El valor fue de 20 millones, más el pase de Judi Elson, que se está despidiendo del fútbol europeo, pero está volviendo a su tierra natal, en Brasil, donde es recibido como un gran ídolo y como un jugador titular de la selección brasileña. ¿Y cuál sería la posición de Juninho Mineiro? Por ahora es la cuna, pero creo yo que va a ser un lateral izquierdo. Es el piecito que mejor mueve, ¿no? Señoras y señores, el atacante Marcelón, que ha venido a dar un hola personalmente para la prensa. Y quería también aprovechar este momento para dar una primicia y presentarles la contratación del nuevo jugador Diego, que hemos estado preparando desde ya para que sea un gran volante del Barça. ¡Gracias! 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 Carajos. ¡Gracias! Tirou e cheirou. ¡Vas caindo!